No vamos a dejar de luchar, porque tenemos razones para luchar, porque han sido los jóvenes los que hemos asumido el costo más alto de la represión. Y por eso, nosotros hoy, 12 de febrero, nos manifestamos, salimos a la calle y nos ponemos del lado del presidente interino, porque está del lado de la Constitución y del lado de Venezuela. Bien, muchísimas gracias, Dylan. Parte entonces de las declaraciones de los estudiantes que se encuentran acá. Ahora, también aquí a mi lado se encuentra Rafaela Requesens, presidenta de la Federación de Centros Universitarios de la Universidad Central de Venezuela. Rafaela, buenos días. El mensaje, el día de hoy, el día de la juventud y donde los estudiantes venezolanos están siendo protagonistas en esta movilización que se está llevando a cabo el día de hoy. Mira, hoy día de la juventud, el mensaje a toda Venezuela y a todos los países de que los jóvenes seguimos dispuestos a luchar por la democracia y la libertad. Y de rendir honor a aquellos que fueron asesinados y quienes dieron su libertad por el país. Hoy, más que nunca, creo que con muchísima emoción y muchísima felicidad de que lo vamos a lograr, de que vamos a lograr ese cambio que tanto hemos estado esperando. Y conmemorar a todos los jóvenes en su día, porque hoy estamos haciendo historia, luchando por el presente y luchando por el futuro. Rafael, hoy se cumplen cinco años también del asesinato de Basilda Costa, de Robert Redman, que fueron dos de los asesinados por parte de los cuerpos policiales del Estado. Hemos visto aquí también, acá, en la movilización a familiares de Juan Pablo Pernalete. ¿Cuál es el mensaje el día de hoy para ellos y para todos esos jóvenes que han perdido la vida luchando por lograr la democracia en Venezuela? Y los que se mantienen en esta lucha, ahora, en esta nueva etapa de esta transición. Es que su muerte no puede ser en vano. Y yo creo que eso tiene que ser suficiente motivación para que hoy los jóvenes y para que hoy todos los venezolanos nos mantengamos en la calle, alzando la voz y luchando por Venezuela. A esos chamos que hoy no nos acompañan, que fueron asesinados, que son nuestros hermanos y aquí están sus familiares, honrándolos y saliendo a la calle en busca de justicia, hoy no podemos dejarlos solos. Estoy segura que ellos, de donde se encuentran, están orgullosos de la lucha que hemos llevado y de que por su muerte hoy estamos también donde estamos. Así que, donde quiera que estén, les agradecemos y que aquí nos mantenemos con muchísima fuerza, sin olvidarlos porque la juventud no olvida. Justamente por los caídos, Rafaela, tú decías hace pocos días que también el día de hoy se llevaría a cabo una vigilia. ¿Cómo y cómo se llevará a cabo? ¿Dónde y a qué hora? La vigilia va a ser a partir de las 7 de la noche, es una vigilia de 12 horas, de 7 de la noche a 7 de la mañana, en la Plaza Bolívar de Chacao. Tenemos esta actividad, pasarán las horas y a las 7 nos veremos en la plaza el día de hoy, hoy mismo, dando un mensaje nuevamente de que las calles de Caracas no solo nos pertenecen de día, sino que Venezuela también nos pertenece de noche. Ahí estaremos acompañados de artistas, estaremos acompañados de personas importantes, de distintas celebridades, de familiares, de presos políticos y asesinados. Y pues invitamos a quienes nos escuchan, que se encuentran aquí en Caracas, a que a partir de las 7 de la noche nos acompañen en nuestra vigilia de 12 horas, en honor a la vida. Rafael, a ustedes también desde el movimiento estudiantil han exigido en muchas oportunidades el ingreso de la ayuda humanitaria. El día de ayer Juan Guaidó indicaba que ya había ingresado una primera parte del cargamento. ¿Cuál es la apreciación en estos momentos del movimiento estudiantil sobre este anuncio que daba ayer el presidente encargado y juramentado por la Asamblea Nacional? Mira, yo creo que con la ayuda humanitaria tenemos que hacer mucha énfasis y seguir dándole el mensaje a la Fuerza Armada Nacional, a aquellos uniformados que por ellos se permite el ingreso de que sepan que esto es para ayudar a las 300.000 familias que más lo necesitan y que más lo ameriten en tema de alimentos y en tema de medicamentos, que hay grupos de voluntarios también, donde también está el movimiento estudiantil, donde están estudiantes respaldando esta propuesta y esta actividad y que todos los venezolanos debemos ser garantes de que eso que está entrando sea suministrado a todos los venezolanos con mayores necesidades. Así que Venezuela, muchísimas fuerzas, tenemos una ruta clara, cese la usurpación, gobierno de transición, elecciones libres, tenemos que seguir en las calles, tenemos que seguir luchando porque el cambio viene y el cambio viene de la mano de todos los venezolanos. Para adelante y mucha fuerza. Continuará el movimiento estudiantil apoyando las movilizaciones que se vengan enmarcadas desde la Asamblea Nacional y también, ¿cuál es la posición en este momento y las próximas acciones a tomar por parte del movimiento estudiantil? Totalmente, hoy el movimiento estudiantil respalda más que nunca a la Asamblea Nacional, única institución y único órgano democrático que nos queda en el país. Apoya a nuestro presidente encargado Juan Guaidó y a todos los diputados, si es necesario nosotros seguir haciendo presión a la dirigencia para que los tres puntos se cumplan a cabalidad y que todos los venezolanos también puedan dar fuerza en el respaldo. Pero el movimiento estudiantil seguirá en las calles, seguirá pateando en las calles, seguirá haciendo asamblea, seguirá informando y seguiremos luchando por la democracia y la libertad de Venezuela. ¿Qué considera Rafael Arriquecens que viene ahora para Venezuela con este cambio de modelo político que se estaría planteando entonces desde el Parlamento? ¿Qué viene para Venezuela? Que una madre no tenga que llorar a su hijo, libertad para los venezolanos, que los niños crezcan en una Venezuela distinta, que nosotros como estudiantes tengamos garantizado poder seguir adelante y graduarnos y trabajar y quedarnos en Venezuela. Para Venezuela queda la democracia y la libertad y la justicia para todos y más que todo la felicidad que a muchos les han quitado y que Venezuela vuelva a renacer en ese tricolor y no en colores que este régimen o que el gobierno quiera imponer. Eso es lo que viene para Venezuela. Bien, muchísimas gracias Rafael. Aparte entonces de las declaraciones de los dirigentes estudiantiles que se encuentran acá el día de hoy, le pido por favor a mi camarógrafo que haga un paneo para que puedan apreciar cómo se encuentra en este momento Parque Cristal, uno de los puntos de concentración donde estarían entonces acá llevándose a cabo esta movilización y donde estarían concentrándose los dirigentes estudiantiles de las principales universidades del país. En este momento, pues como les comentaba también, se encuentran familiares de los jóvenes caídos durante las protestas de 2017 como el caso de Juan Pablo Pernalete. Tengo acá a mi lado a sus padres. Buenos días, me dice por favor nombre y apellido y el mensaje que envían ustedes el día de hoy como familiar de un joven que ha caído en la lucha por la democracia de su país y como padres y como venezolanos. José y Elvira Pernalete. Somos los padres de Juan Pablo Pernalete, joven asesinado en las protestas del 2017. Hoy seguimos aquí luchando como lo hacía nuestro hijo Juan Pablo. Seguimos los pasos de Juan Pablo. Queremos decirle a todos estos jóvenes que nosotros, sus padres, seguimos aquí luchando por el país de derechos y oportunidades que soñaba Juan Pablo. Tenemos que seguir protestando, levantando la voz por ese país que todos queremos y todos estamos luchando para que sea así. Señor José, ¿cuál considera usted que sería el mensaje de su hijo Juan Pablo el día de hoy cuando además se están llevando todas estas movilizaciones, Día de la Juventud y donde los estudiantes están siendo protagonistas el día de hoy? El mensaje de Juan Pablo sería no estamos dispuestos a perder, vamos a seguir luchando por los sueños y por los derechos que él salía a manifestar. Juan Pablo tenía claro cuáles eran sus derechos y manifestar formaba parte de ellos, el pensar diferente, el disentir, el de querer elegir en libertad. Por eso es que mi hijo salía y por eso fue que lo asesinaron, por pensar diferente. El mensaje para toda la juventud es salir a exigir sus derechos, a luchar como lo hicieron a través cuando José Félix Rivas, que toda la juventud hizo frente a un ejército completo sin tener miedo y salió a defender su libertad y eso es lo que estamos haciendo el día de hoy. ¿Qué piden ustedes para Venezuela? Y si tienen esperanza de verle un futuro inmediato. ¿Qué pedimos? Libertad, justicia y democracia. Eso es lo que queremos, justicia sobre todo. Bien, muchísimas gracias señora Elvira. Señor José, parte entonces de las declaraciones de las personas que se encuentran en esta movilización que como pueden ver entonces en sus imágenes ya se está comenzando a movilizar este punto acá de concentración desde Parque Cristal hasta entonces en lo que sería la avenida Francisco de Miranda, la plaza Juan Pablo II, que sería el punto final para llegar a la tarima donde además el presidente encargado, juramentado por la Asamblea Nacional, se espera que dé un mensaje a todos los venezolanos. Recordemos también que esta convocatoria fue llamada por Juan Guaidó el pasado 2 de febrero, donde también se realizaba otra movilización en respaldo a la ayuda humanitaria y donde decía Juan Guaidó que se solicitaría que se mantengan claros los tres puntos de esta ruta que se ha marcado por parte de la Asamblea Nacional, que en primer lugar sería el cese de la usurpación, en segundo punto sería lograr el gobierno de transición y posteriormente dar paso a unas elecciones libres y democráticas que permitan a Venezuela entonces tener la libertad por la que se ha luchado en los últimos 20 años, según decía Juan Guaidó. Recordemos también que además él ayer a través de sus redes sociales informaba entonces el ingreso de este primer cargamento de la ayuda humanitaria que según especificaba hablaba de 80.000 fórmulas para mujeres embarazadas así como también para niños. Bien, pueden ver entonces ya cómo sale esta movilización con los estudiantes en primera fila, el punto donde más decíamos que estarían entonces todos los dirigentes estudiantiles movilizándose el día de hoy, además quienes son los protagonistas principales por ser el día de la juventud y porque además era uno de los puntos.